buen día, buen día gente querida, gente que nos acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes por nuestra página de facebook, nuestro canal de youtube siempre como maguita la vera pero con la yapa que agradezco todas las mañanas que es la retransmisión por las plataformas digitales de eutv de redes de noticias hoy.com y también en diferido por el canal 24 7 todavía no voy a anunciar pero es muy posible que a partir de ahora también estemos siendo incluidos en una red nacional de la cual voy a comentar después de que verifique de que efectivamente ya estamos ahí al vivo también quiero saludar de manera muy especial este lunes 4 de marzo de 2024 y lo digo así con calma porque estoy confundiéndome tan rápido que están pasando los días lunes 4 de marzo de 2024 a juan del granado él es abogado ha sido fundador del movimiento sin miedo alcalde de la ciudad de la paz pero la gente lo recuerda muchísimo yo no sé si más o menos ya juan me dirá por haber liderado como abogado todo el proceso del juicio que se hizo contra un señor dictador que causó estragos aquí querido juan cómo va buen día hola magui un gusto buen día un poquito de frío en nuestro verano paseño con lluvia citas pero bien lo veo está bien abrigadito sí sí está frío pues es que aquí nos llueve se humedece y es el verano más frío del mundo eso suena bien el verano más frío aquí amaneció también lluvizando y parece que va a estar todo el día sí pero con lluvia citas y todo hemos amanecido con 24 grados que le parece juan no calorcito pues rico a nosotros frío no pero bueno yo le estaba comentando juan antes de entrar al vivo que es mucho coraje el estar nuevamente no digo que está en la política es juan nunca ha dejado de estar activo militante pero no compartido político y ahora de eso vamos a hablar de resurgimiento como se puede decir del movimiento sin miedo juan bueno mira esto ha tenido su su pequeña génesis no en una reactivación de los compañeros de las compañeras en todo el país yo diría con distintos grados una vez que alentamos esta iniciativa ciudadana el año pasado para la reforma judicial lo uno es distinto de lo otro pero tiene que ver porque hicimos una convocatoria a un voluntariado para reunir firmas llenar libros y viabilizar una reforma judicial que es urgente que lamentablemente no la cologramos no la conseguimos necesitábamos recuerdas un millón quinientas mil firmas y solamente obtuvimos ochocientas treinta y tres mil pero bueno en ese esfuerzo la convocatoria en general a todos los ciudadanos que quisieran ser parte de la misma pero sin duda pues los compañeros mis compañeros mis compañeras del movimiento sin miedo desempolvaron pues sus ánimos sus convicciones y fueron parte principal en muchos lugares del país parte principal de esta de esta cruzada nacional por la justicia y fueron ellos concluido el plazo lamentablemente no alcanzamos las firmas quienes iniciaron una reflexión muy interesante mira lo principal de esa reflexión es que la reforma judicial es algo fundamental es algo impostergable con esta justicia no vamos a llegar muy lejos en la vida democrática lo estamos viviendo la decadencia del sistema democrático lo que está pasando en el parlamento en la representación política nacional tiene que ver con este proceso avanzado peligrosamente avanzado de desinstitucionalización y sin duda un factor fundamental de reinstitucionalización es tiene que ser la reforma judicial bueno planteadas así las cosas en la evaluación se afirmó categóricamente que una tarea de tanta envergadura hay que llevar adelante desde el plano político estatal y gubernamental y por tanto hay que volverse a plantear la posibilidad de una fuerza política que tenga pues acceso a los niveles de representación y de decisión gubernamental ahí es donde empezó a discutirse rediscutirse la idea de reagrupar la fuerza política que en su momento alentamos pero en una perspectiva de renovación claro una buena parte de las compañeras y los compañeros son del movimiento sin miedo de aquella corriente que hace 20 años surgió en el país que tuvo un despliegue muy importante aquí en occidente especialmente en la paz y que luego tuvo contrastes electorales que nos pusieron en receso ese receso los compañeros han señalado que ha concluido ha concluido porque necesitamos activar una nueva fuerza política que no se va a agregar como una sigla más a este siglerío ya que se debe venir sino que va a intentar ser una fuerza que fortalezca una alternativa vigorosa con otros liderazgos con otras corrientes que es lo que está requeriendo nuestro nuestro país para avanzar hacia adelante el estancamiento político la decadencia es muy notoria no y esa decadencia le hace un enorme daño al conjunto de la población y es esa decadencia esa ese estancamiento político el que vamos a intentar superar con esta este reaglutinamiento que como te digo tiene que ver mucho claro con nuestra con nuestra trayectoria en el movimiento sin miedo con esos años esas décadas tan importantes en las que contribuimos pero que tiene que estar signado esta nueva signada esta nueva etapa por la renovación si tenemos que renovar nuestros propios planteamientos el movimiento sin miedo dejó de activar políticamente hace ya diez años una década entera ha pasado pues el país por una década ha cambiado el país son otros los desafíos o los desafíos anteriores están agravados en su urgencia estamos en un momento en el que el sistema político estamos en una decadencia muy visible y esa decadencia es la que tenemos que superar mucho más si estamos estamos ya en un momento preelectoral y al año vamos a tener que renovar las conducciones políticas espero que la señal no nos juegue mal se ha congelado la imagen de juan de granado digo espero que la señal no nos vaya a jugar mal porque sí es importante lo que juan tenga para decirnos ahorita davico se ha salido juan ir a volver david ya estoy hablando con juan del granado ustedes saben abogado ha sido el principal impulsor del juicio de responsabilidades que se hizo cuando ahorita lo voy a ver el año pero estamos hablando con juan porque han decidido reactivar que renazca el movimiento sin miedo ahí está ahí está querido juan ya estaba asustada yo bueno te comentaba esto no estamos en un momento de reactivación de nuestro movimiento con este antecedente de esta cruzada nacional de las firmas donde voluntariamente mucha gente se sumó a la la del movimiento sin miedo lo hizo se reactivó y luego de ello se ha planteado la necesidad de ser tributarios a la construcción de una alternativa sólida que puede ofrecerle alternativas a un paísito tan querido como el nuestro que sin embargo políticamente está viviendo momentos de decadencia la decadencia del sistema político la decadencia de la representación parlamentaria están en los titulares están en la mente de todos nosotros no es una representación política que no nos representa o que nos representa muy mal que no le está ofreciendo ninguna cosa nueva a nuestra gente a nuestra patria están en la gente a nuestra patria están en la gente a nuestra patria están ensarzados en disputas penosas por el extremo de violencia no hay una agenda parlamentaria mínima imagínate que que dirigencia política es la que tenemos oficialismo y oposición que no pueden concertar una agenda parlamentaria que no pueden concertar un orden un tratamiento del día un tratamiento de temas claro el gobierno tiene temas pues urgentes que son temas también nacionales los créditos son temas esenciales para la vida del país especialmente en momentos en los que la economía no está bien pero también pues hay otros temas fundamentales no podemos tolerar a unos automagistrados que sean autoprorrogados y que están generándole un hueco institucional peligrosísimo no esos tipos tienen que irse esos caballeros tienen que abandonar sus funciones tiene que dictarse una ley para esto y ahí se ha quedado el parlamento no el gobierno que y violenta las normas parlamentarias para que se le aprueben los créditos y la oposición que no quiere aprobar créditos mientras no se atiende y se resuelve la autoprórroga ilegal de los magistrados pero esto parece ser absolutamente ajeno a esta urgencia que tiene el país de encaminar sus políticas públicas de manera más expedita más visible pues estamos necesitados de reactivación económica estamos necesitados de políticas públicas muy claras en protección de riesgos mira la lluvia la época de lluvias nos está afectando tengo una profunda preocupación por nuestra querida cobija está inundada ¿no? cómo se llega ahí de mejor manera cómo se atiende a la gente bueno en fin los problemas tú como periodista los tienes agendados seguramente en tu programa diario no 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 parecería ser que tenemos una dirigencia política oficialismo y oposición que estén efectivamente preocupados por la agenda que tiene la gente en sus necesidades cotidianas bueno frente a esa decadencia es que vamos a alentar el reagrupamiento nuestro no creemos que vamos a ser columna vertebral o cabeza de alguna propuesta pero sí una alternativa como la nuestra puede fortalecer juntamente con otras y con otros liderazgos una renovada opción política que como su nombre lo indica renueve la conducción del país ojalá el año 2025 ay a ver si yo me puedo ordenar porque ya tengo 500 preguntas para hacerle a Juan vamos a hablar de esto es muy vergonzoso lo que está pasando y digo increíble que pese a la situación a la actitud tan prepotente y autoritaria del gobierno del MAS a la cabeza de Luis Arce la oposición no genere una concertación una propuesta interesante ya hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos días expulsión de las pocas la gente que tiene comunidad ciudadana primero ya está partido en cuatro si no me equivoco la bancada de creemos frente a una situación como esta no que más bien debería de lograr que se junten que puedan tener como decía Juan una propuesta concreta lo que está pasando en la asamblea es vergonzoso pero antes de entrar en ese detalle si me interesa conocer a profundidad este proceso que está comenzando a vivir o está rearticulando lo que hemos conocido como movimiento sin miedo Juan era Juan sin miedo y yo estaba justo recogiendo volviendo a recordar las fechas y digo que coincidencia porque fue justo marzo de 1999 cuando nace el movimiento sin miedo estoy viendo ahí efectivamente a partir del año 2000 ustedes logran tener una vigencia importante es elegido alcalde después es reelegido para un segundo periodo en 2010 gana Luis Revilla que también era parte del movimiento sin miedo pero en ese interín Juan ustedes hacen una alianza con el movimiento al socialismo con el MAS el MAS de Evo Morales esa alianza dura hasta 2011 si no me equivoco 2014 ¿no? cuando se vienen las elecciones presidenciales y es cuando el movimiento sin miedo pierde la sigla por este tema de que no logra el 3% de la votación ese es un recuento rapidito yo le pregunto ahora Juan cuál es la diferencia o si hay una diferencia de este resurgimiento del movimiento sin miedo perdón en relación a lo que lo motivó en 1999 mira es un momento distinto es un momento diferente pero sí yo creo que hay una coincidencia estructural respecto al momento que estamos viviendo después de 20 años 25 años y es que mira el año 99 el año 2000 cuando surge el movimiento era muy claro el agotamiento de un ciclo estatal en el país ese ciclo estatal que había nacido con la recuperación democrática tuvo un momento muy corto con el doctor Siles y luego un largo momento de estabilidad no vamos a ver los aspectos negativos y positivos de ese largo tiempo pero mira ya para el año 2000 esto estaba agotado visiblemente agotado y en ese agotamiento es que el movimiento sin miedo se plantea como una alternativa de renovación política no solamente en las siglas en los dirigentes sino en las respuestas que el estado necesitaba dar al cabo de varios de dos décadas de vida democrática estaba claro que había una había la necesidad de plantearse renovadas formas de organización estatal en base a la vida democrática pero mirando hacia adelante bueno es este el planteamiento que hacemos nosotros no la democracia se había debilitado enormemente por este fenómeno que nosotros lo bautizamos como la partidocracia o sea el devenir de la representación parlamentaria y política partidaria en una expropiación de la propia representación ciudadana en manos de los partidos que se distancian que se distancian de la gente que se burocratizan y que finalmente convierten el sistema democrático en un sistema de negocios que no le benefician a la gente este fue el concepto que nosotros alentamos en motivo de nuestro nacimiento que era un concepto que graficaba bien lo que estaba pasando necesitábamos necesitábamos recuperar la democracia para la gente necesitábamos expropiarle la democracia a la partidocracia y volver a devolverle como te decía la iniciativa a la comunidad por supuesto este discurso y este momento no era solamente nuestro era un momento de agotamiento y en ese momento de agotamiento lo nuestro tuvo una connotación más local y por tanto sí se concretó en nuestra victoria en la paz nuestra presencia municipalista en la paz durante una década o más pero este momento de agotamiento también tuvo una otra emergencia fundamental el movimiento al socialismo el movimiento al socialismo también aparece como respuesta con una vocación nacional mucho más clara que la nuestra al agotamiento te decía de esta etapa estatal posterior a la recuperación democrática de la primera época y entonces sí el movimiento al socialismo tuvo una proyección estatal nacional que también se concretó pues el año 2005 nosotros concretamos nuestra presencia victoriosa local en la paz a partir del año 2000 empezamos a gestionar el municipio de la paz del año 2000 y cuando pudimos o debimos tener una dimensión ya claramente nacional no pues estábamos embarcados ya en una necesaria segunda gestión municipal en la paz habíamos emprendido una tarea de reordenamiento profundo de nuestro municipio de nuestro gobierno municipal yo encontré una tragedia municipal en las gestiones locales y nos embarcamos a fondo pero ya el año el año 2000 cuando o el año 2003 no 2005 claro 2014 no el año 2014 viene después no te decía cuando debimos dar un salto nacional especialmente en las elecciones del año 2004 no tuvimos que más bien apostar a la continuidad y a la ampliación de nuestro mandato y ahí aparecieron ya las fuerzas políticas que coparon el escenario político nacional como es el movimiento al socialismo que tuvo también una gran legitimidad con los componentes que conocemos y que llevó adelante un proceso que nosotros los respaldamos nosotros habíamos afincado definitivamente nuestra acción teníamos que hacerlo así por responsabilidad histórica en la paz pero sí nuestra presencia nacional tenía su significación y esa presencia nacional el año 2004 se expresó en una alianza con el movimiento al socialismo esa alianza se prolongó se prolongó hasta el año 2009 y el año 2009 es donde ya tuvimos dificultades el año 2009 era muy visible este perfil autoritario este perfil hegemonista del MAS que fueron las causas no muy difundidas pero que nos llevaron a una serie de distanciamientos que incluso se reflejaron en la propia asamblea constituyente de la cual fuimos parte juntamente con el movimiento al socialismo te doy un pequeño dato tuvimos una primera diferencia más o menos profunda cuando no apoyamos nosotros de ninguna manera la reelección indefinida en la asamblea constituyente nos opusimos abiertamente a esto y esto generó algunas dificultades en fin, bueno, ya fueron rumbos distintos y ya el año 2014 pensamos tener creímos tener el perfil y la dimensión nacional suficientemente labrada como para lanzarnos como un proyecto independiente no, lamentablemente eso no correspondía a la realidad y nos fue muy mal pues el año 2014 no logramos siquiera superar el 3% de la votación después me dijeron que habíamos alcanzado 9% pero que ya nos habían hecho fraude que nuestros votitos se fueron al MAS para que el MAS tuviese dos tercios bueno, eso es historia es anécdota pero no nos fue mal con fraude o sin él pero perdimos la personalidad jurídica y claro, inevitablemente se produjo un fenómeno de cierta dispersión Lucho Revilla estaba ya de alcalde bueno, quedamos sin personería entonces Lucho tuvo la iniciativa de generar una personería departamental con Solvo que era simplemente un mecanismo para mantener el proyecto y mantener la gestión municipal bueno Lucho y alguna gente que estaba con él pensó que Solvo podía hacer un proyecto distinto y alentaron esa posibilidad yo te diría con éxitos relativos en un primer momento pero después claro parecía no tener muchas consistencias era una respuesta coyuntural la de Solvo no la entendieron así algunos compañeros incluidos Lucho creyeron que a partir de ello podía generarse una nueva opción política yo le dije a Lucho con mucha sinceridad que no era eso así que había que tener componentes contenidos principios visiones de países que no las tenían no tenían por qué tenerlas tampoco eran una respuesta electoral paseña y bueno hay vinieron luego los momentos en los que se reactivó el movimiento en diversos escenarios pero el escenario más visible fue el de las firmas no hicimos las firmas para reactivar el movimiento fue al revés la convocatoria a las firmas a la reforma judicial reactivaron las energías de varios núcleos nuestros que luego de las firmas con la distancia necesaria a ese momento ciudadano que lo hemos respetado absolutamente bueno ahora se plantea la necesidad de ser tributarios de la construcción de una nueva opción que pare esta decadencia estamos en un momento decadente en el país ya el MAS agotó definitivamente sus posibilidades el MAS es una especie de cascarón vacío pero inquistado fuertemente en la estructura gubernamental y en la estructura corporativa de la sociedad y entonces si no no logramos una alternativa que libere a la estructura estatal del MAS bueno tenemos una perspectiva poco alentadora para el país estamos frente a una a una opción política el MAS que ha dejado de ser tal y que está cobijando simplemente disputas partidarias está cobijando pugnas intestinas por el manejo estatal como que si tú ves en estas corrientes entre artistas y evistas no se discute nada de principios no hay ninguna discusión sobre la suerte futura del país no hay ninguna evaluación que difiera respecto a lo que han hecho en estos 10 o 15 años que tuvieron oportunidad de gobernar no hay una propuesta mínimamente novedosa respecto a lo que viene hacia adelante y entonces claro está clarísimo que esto corresponde a las fuerzas que no somos del MAS y que deberíamos intentar construir una alternativa democrática que al menos abra la posibilidad cierta consistente de iniciar un periodo de transición democrático en el país yo creo que a partir de ahí perdón si yo creo que el planteamiento que debería darnos claridades a todos es que lo que tenemos por delante es un periodo de transición y de reconstitución democrática e institucional en el país no creo que tengamos todavía ninguna de las fuerzas que estamos empezando a reagruparnos o estamos con posibilidades o con perspectivas de ser actores del próximo escenario político de formular un modelo alternativo integral después de estos de este tiempo de agotamiento de los modelos especialmente del populismo autoritario que en el MAS ya se ha agotado pero si necesitamos reabrir un periodo de transición cinco años próximos de gestión gubernamental creo que deben ser considero que deben ser un periodo de transición en el que establezcamos los componentes principales de la vida democrática del país que están estancados que están deteriorados que están decadentes es un tiempo también en el cual ojalá podamos reconstituir verdaderas fuerzas políticas representativas de la gente podamos rehacer rearmar la institucionalidad parlamentaria podamos enfrentar un primer largo momento ya gubernamental estatal de reforma judicial la crisis económica va a ser una tarea fundamental ahí necesitamos programas y planes de emergencia para enfrentar la crisis de la producción la crisis de la distribución de la riqueza bueno mira te estoy diciendo un poquito a la rápida lo que deben ser planteamientos de una de una nueva propuesta que es la que estamos empezando a alentar estamos empezando a alentar pero tenemos que ponerle acelerador a esto porque así es nuestro paisito querido se aceleran los tiempos políticos en cada momento claro a ver Juan dice tantas cosas ahorita que me vienen pues las preguntas en combo primero si me gustaría muchísimo tener en claro que fue lo que lo llevó al movimiento sin miedo a aliarse al más yo sé que el más surge después con fuerza para las elecciones de 2004 pero ya conocíamos cuál era el carácter sobre todo de la cabeza de Evo Morales Evo Morales venía de esa de vigencia de los cocaleros en el Chapare y yo recuerdo como periodista lo difícil que era o sea la fuerza que tenía en el Estado no tenía ya entonces presencia en el Chapare hubo el escándalo terrible de la muerte el asesinato de los esposos Andrade o sea ya habían antecedentes que marcaban cuál era el carácter sobre todo de Evo Morales que es lo que lo lleva al movimiento sin miedo a esta alianza y ya más o menos nos ha dicho qué fue lo que provocó la ruptura ya se notaba a fines de 2009 ese carácter mucho más marcado autoritario eso por una parte lo otro que me interesa es el parangón porque no se me había no se me no lo tenía claro que en qué coyuntura nace el movimiento sin miedo y digo tiene similitudes con lo que está pasando ahora por el caos por el deterioro de una forma de hacer política no sé si se ha agotado el periodo o la etapa o la época o el proyecto del MAS no sé si se ha agotado hay una división una pelea la gente a veces cree que es mentira que es falsa que después se van a unir se pueden unir pero como decía es real esa disputa pero no por cuestiones de fondo no porque tenga que ver algo con el con el proyecto no es a ver quién controla o quién administra los beneficios que puede dar el estar en el poder eso es otra cosa o sea esa similitud que hay pero con algunas diferencias importantes ¿no? yo no recuerdo aunque había dispersión en la oposición en ese momento en esa fragmentación que había a finales de los años 90 no recuerdo que hubiera una situación como la de ahora en primer lugar porque en este momento no hay partidos fuertes como habían en su momento con todos los defectos el MNR el MIR ADN con todos sus defectos insisto eran estructuras políticas más sólidas más consolidadas ahorita Juan yo no sé si uno puede decir a ver quién ni comunidad ciudadana ni creemos ni lo que ha quedado del MNR ni lo que sobrevive todavía por ahí del ADN o en el caso de los demócratas en Santa Cruz ninguna de todas esas fuerzas tiene por lo menos alguna trayectoria política como tenían en su momento los partidos políticos esa es la principal ventaja que tiene el MNR porque por más que haya reducido por decir del 50 al 20% sigue teniendo más fuerza y es el único que tiene presencia nacional frente a un panorama como este de mayor fragmentación ¿qué se puede hacer? o sea la aparición el resurgimiento del movimiento sin miedo es una noticia favorable alentadora o más bien es un motivo más de preocupación porque significaría otro pedacito más de todo este paquete o esta fuerza que hay de lo que se llama oposición bueno es el combo mira la recuperación democrática dio paso muy rápidamente por la crisis por las enormísimas dificultades que nos había sembrado en el camino la dictadura no la debía hacían mesa solamente si no la debía hacer claro dio paso muy rápidamente después de tres años Magui a un periodo histórico que se conoce como el periodo liberal neoliberal fue un periodo interesante yo fui absolutamente contrario a la visión liberal de la época en la que realmente surgió el movimiento pero bueno ese periodo se agotó ese periodo generó algunos parámetros importantes la estabilidad económica es la gran ganancia de ese periodo neoliberal que que tanto se denosta que también yo he denostado y lo sigo denostando en varios aspectos porque ahí yo creo que se degradó enormemente la política la representación parlamentaria y nació la partidocracia bueno mira en ese periodo en ese periodo largo es que se agota al cabo de 20 años una propuesta económica una propuesta política los partidos se convirtieron pues en esto que te decía en grupos que no representaban a la gente la partidocracia y ese frente a esa partidocracia corrupta prebendal que había estado rifando además la propia reconquista democrática que surgen nuevas fuerzas el agotamiento del periodo liberal genera un momento de transición muy complejo y en ese momento de transición aparecen estas dos fuerzas una la nuestra que se radica en la paz que se instala en la paz como una fuerza regional como una fuerza incluso departamental y el movimiento al socialismo perdón que se despliega como una fuerza nacional mira había coincidencia pues surgimos en un mismo momento y de causas parecidas el agotamiento de una propuesta estatal y claro la desazón de la gente la desazón de la gente en el país y la desazón de la gente en la paz la paz estaba hecho pedazos también en términos de gestión pública la partidocracia se había adueñado de la de la de la alcaldía y de la ciudad la ciudad estaba abandonada la corruptela era impresionante y es ahí donde nosotros expresamos el principal sentimiento y nuestra fuerza claro se radica en ese sentimiento creo que el más expresó más bien el sentimiento más nacional mira hay una coincidencia básica surgimos en un mismo momento por causas parecidas y con propuestas similares la nuestra era una propuesta muy vinculada y sigue siéndolo a los sectores populares y de clase media urbana la propuesta del más era una propuesta muy vinculada sigue siéndolo a los sectores indígena populares campesinos claro ambas fuerzas tuvimos nuestras nuestros puntos de aproximación pero no ya en el decurso nuestra propia gestión municipal nos distanció del más porque el más no tenía una visión de gestión pública adecuada ya te hablo del gobierno del más nosotros estábamos ya cuatro o cinco años en la alcaldía y entre el año 2000 y el más empezó a gobernar el año 2006 o sea cinco años cuatro años después y claro ya habían diferencias había diferencias nosotros apoyamos fuimos parte de 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 la representación parlamentaria nunca fuimos parte del gobierno del más alguna vez broveábamos con Evo Morales dándole cuenta de que ellos tenían que aprender de nosotros la forma como se gobernaba porque tenían muy poca experiencia nosotros ya teníamos cuatro o cinco o seis años de experiencia en gestión gubernamental y entonces teníamos mucho que transmitirles en términos de manejo de la de la cosa pública y también fue un punto que rápidamente se convirtió en un punto de distanciamiento pues no esto te lo cuento a ti todavía no lo he contado lo voy a ir escribiendo algún rato pero era era muy básica la la visión que tenía el más de la gestión pública no tenía elementos que le permitiesen llevar adelante los enormes desafíos que asumió y si los llevó adelante fue por la enorme fuerza social que pudo congregar y por básicas claridades también de carácter más histórico de carácter más estratégico pero lo que te quiero decir es de que no eran concepciones distintas no eran concepciones diferentes que nos fueron también distanciando pero bueno la distancia ya final se produjo en esta visión hegemonista que tenía el más pues el más siempre pretendió que nuestro movimiento que era una fuerza importantísima en la paz y en varias ciudades de occidente en algún momento sea parte del más se fusionase esa era la visión hegemonista que tenía ellos no admitían que hubiese otra fuerza política a ellos les costaba ya en la práctica hablando les costaba hacer alianzas con otra fuerza política porque hacer alianza con otra fuerza política significa reconocer a otra fuerza política significa respetar a otra fuerza política significa tomar en cuenta los criterios de otra fuerza política no es esta la visión que el más desplegó ya en su gestión estatal y gubernamental y eso fue lo que motivó choques permanentes con nosotros te decía compartimos la representación en la asamblea constituyente pero tuvimos momentos difíciles Evo Morales me llama un día yo era alcalde me llama un día me dice ¿cómo es posible que tus asambleístas no apoyen la reelección indefinida en la asamblea constituyente? y yo le dije ¿cómo se te ocurre que vamos a apoyar la reelección indefinida? y bueno después de colgar el teléfono me llamó a una reunión nos reunimos largamente en en la residencia recuerdo y claro fue una reunión ya subida de tono porque él suponía que la reelección indefinida era parte de un proyecto de poder que tenía que eternizarse en el tiempo y le dije mira nosotros somos tenemos una visión también de cambio y de transformación pero profundamente democrática y si tú no eres reelegido una vez ya te vas y no puedes ir por segunda vez a ser reelegido la renovación es parte fundamental de la vida democrática nosotros no estamos no somos no tenemos una visión de un proyecto autoritario que tiene que prolongarse prolongarse y prolongarse y ahí me preguntó con tono de sorna me acuerdo yo estaba cumpliendo mi segunda gestión Magui y me dijo tú no te vas a reelegir entonces de alcalde cómo se te ocurre le digo yo voy a dejar la alcaldía cumplidos los 10 años y si el movimiento tiene fuerza y si hay nuevos liderazgos vendrán nuevos liderazgos pero yo de nuevo a la alcaldía pero estás mal de la cabeza Evo bueno ese tipo de concepciones fueron las que en las que diferíamos visiblemente no mira había cordialidad yo no la verdad es que yo no he conocido a Evo Morales en circunstancias distintas Magui querida yo no lo he conocido en este perfil pues tan 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 criticable que se lo se lo recuenta en todo lado no yo lo he conocido en condiciones de otra naturaleza yo lo he conocido a Evo preso en la en la policía amenazado de ser al día siguiente expulsado con la DEA de parte de Sánchez Berasaín indefenso inerme casi con la hermana llorando en la en la puerta de la policía en la PTJ sin poder verlo a su hijo o a su o a su hermano era como su madre bueno esas son las circunstancias en que yo lo conocí a Evo Morales ¿no? un Evo Morales por lo demás del cual siempre he valorado no creo que sea el momento de desvalorarlo desvalorizarlo luego he valorado mucho en su relación con su gente en su consecuencia con sus planteamientos ¿no? en su lealtad con su base social esos son los valores fundamentales que tuvo este hombre no sé si los ha perdido en el camino yo ya no lo conozco la última vez que conversé con Evo Magui querida estoy comentando cosas que no las he comentado fue a fines del año cuando fue la elección esta bueno a fines del año 14 ¿no? a fines del año 13 2013 2014 no lo he vuelto a ver más ¿no? o sea son más de 10 años que no lo veo que no hablo con él lo escucho de rato en rato no hay no hay forma de no de no hacerlo y la verdad es que ya no lo no lo identifico ya con el con la persona que yo conocí ¿no? creo que ya es otro Evo Morales ¿no? creo que es otra persona con la cual ya no tengo ningún tipo de de punto de encuentro de afinidad ¿no? habían puntos de encuentro claro había afinidades interesantes ¿no? interesantes he valorado yo mucho los reitero los valores ¿no? de un hombre consecuente de un hombre luchador de un hombre que venía de la base de un hombre con un olfato político y una visión política notables pero bueno hoy día ya creo que es otra la realidad bueno ahí uno podría recordar el famoso dicho ¿no? no cree que el poder cambia a las personas pero hay el dicho de que el poder lo que realmente es demostrar hace de ser mostrar cuál es la esencia de cada una de las personas ¿no? pero eso puede uno meterse un montón de charlas yo le iba a preguntar a Juan cuándo fue la última vez que tuvo contacto con Evo después de haber tenido tanta proximidad pero me gustaría más ir allá a lo que está pasando ahora nos podemos quedar muchísimo tiempo en eso yo voy a esperar el libro de Juan para conocer más detalles ahí pero claro estoy pensando en lo que ocurrió entonces y cuál es la realidad ahora lo primero que pienso es sí lo que le decía el coraje de volver a rearticular una organización en medio de una situación como esta y no de ver la posibilidad a ver con quién puedo hacer fuerza ¿no? como bloque como ex militantes del movimiento sin miedo ¿con quién? pero bueno está rearticulándose va a resurgir no sé si van a buscar nuevamente la personería jurídica es una situación bien complicada pero en un escenario como este ¿con qué fuerza? ¿con quiénes se acercaría conversaría o podría plantearse la posibilidad de hacer una lucha conjunta considerando las fuerzas políticas que hay en este momento Juan? Mira la la emergencia la reagrupación del movimiento te decía tiene este componente que está en pleno desarrollo que es el de renovar nuestra visión de país el país es otro el país es distinto te decía la rápida creo que tiene una visión un poco diferenciada tal vez un poco más profunda que la mía yo creo que se ha agotado esto yo creo que se ha agotado esta fase estatal del populismo autoritario y lo que tenemos por delante es la construcción de un periodo de transición en el que hay que recomponer las propuestas estatales bueno por tanto nuestra nuestra formulación básica es la de alentar los componentes de un periodo de transición histórica queremos ser partícipes de un momento de de transición histórica estatal gubernamental que permita restituir los elementos básicos de la convivencia democrática del país está deteriorada la vida democrática está deteriorada la representación parlamentaria están deteriorados los valores estatales la empresa pública en fin creo que ese momento es un momento en el que se va a requerir de una no de una sola fuerza política sino de una de una coalición seguramente sí pero sería muy grave que esa coalición esté sustentada únicamente en la oposición a algo nosotros no vamos a ser parte de una de una coalición si es que hubiera esta para combatir por ejemplo al MAS para evitar que el MAS sea gobierno no una fuerza tiene que constituirse en base a una propuesta alternativa estamos trabajando nosotros Magui en lo que podría ser debería ser una propuesta alternativa todavía no con una proyección estatal de largo aliento estoy hablando de que no estamos en condiciones de todavía formularle al país un nuevo modelo para los próximos 10 o 20 años no eso tiene que ser una construcción colectiva por lo demás pero sí necesitamos abrir a partir del año 2025 una fase de transición democrática tal vez el término ya no es adecuado es una fase de restitución de replanteamiento de reconstitución democrática del país que no solamente tiene elementos políticos democráticos tiene elementos económicos políticas públicas bueno la complejidad pues de un periodo de reconstitución democrática este creo que es el programa este es el programa del momento estaremos atentos a otras propuestas seguramente vamos a hablar con las fuerzas políticas que quieran hablar con nosotros nosotros no creemos por el tiempo por las circunstancias que vayamos a ser columna vertebral o cabeza de esa nueva alternativa o de esa alternativa que tiene que tratar de reconstituir la vida democrática del país pero bueno vamos a ser parte de esa alternativa o vamos a alentarla no como cabeza tal vez no como columna vertebral con una visión un poco más modesta tal vez con una visión de más mediano y largo plazo estamos en un momento de reconstitución por ejemplo la gente dice Juan debería volver a la alcaldía no pues vamos a volver seguramente a la alcaldía y a varios gobiernos municipales el año dos mil veintiséis como movimiento pero qué sentido tiene que Juan sea nuevamente alcalde no tiene ninguno pues tenemos que renovar a los dirigentes yo puedo ser un puedo ser un buen asesor pues en la gestión municipal que posiblemente podamos nosotros acceder el año dos mil veintiséis claro mira si nuestro despliegue inicial el año dos mil veinticinco con otras fuerzas en una alternativa nacional que reabra este periodo de transición democrática seguramente vamos a tener un escenario adecuado para volver a la gestión municipal en varios departamentos o en varias ciudades fuimos gobierno municipal en Oruro fuimos gobierno municipal en el norte de Potosí fuimos gobierno municipal en varios municipios aquí en el departamento de La Paz es probable que podamos retomar la conducción municipal pero no pues con Juan del Granado ya pues tiene que venir otra persona hombre mujer joven viejo no pues así es la vida imagínate que estemos ahí volviendo con Juan del Granado a la alcaldía va a volver el movimiento sin miedo seguramente pero serán otros ya los dirigentes el rol mío es un rol de acompañamiento de apoyo de asesoramiento de impulso estoy impulsando esto claro tengo tengo las condiciones para hacerlo pero no pues para yo ser nuevamente el que lidere el que encabece las listas ya pues es la visión que tenemos querida Maggie y te la estoy comentando a ti en primer lugar y creo que es la primera vez que estoy hablando de esto en público a ver yo voy a rescatar algo que me parece súper valioso creo que es la primera vez que lo escucho sobre todo en este último periodo que es esta posición queremos ser parte de un proceso pero no estamos pretendiendo ni presentándonos como cabeza o columna vertebral de lo que pueda venir eso no lo he escuchado a ninguno porque una de las críticas que se está haciendo ahorita a la mayoría de las fuerzas que están por ahí queriendo perfilarse perdón como candidato como cabeza de un proceso es que se habla mucho de unidad pero todos dicen atrás de mí ¿no? creo que es la primera vez que escucho a un líder de una fuerza política porque por más que no hubieran tenido la sigla Juan nunca ha dejado de ser una figura política primera vez que escucho que dicen no podemos pretender tal cosa este es un proceso en el que queremos acompañar dependiendo cuáles son las propuestas eso me parece súper valioso pero ha dicho otra cosa hace un ratito nomás nos falta poquito tiempo ¿no? yo vengo repitiendo desde hace unos buenos meses de que estamos para variar al borde del precipicio que todavía hay tiempo pero estamos contra el reloj a la vuelta de la esquina las elecciones estamos viendo cómo se está avanzando insisto estoy absolutamente convencida de repente me equivoco y pediré disculpas pero estoy convencida de que si bien no creo que haya un agotamiento definitivo de este proceso del MAS de este proyecto producto del MAS ya no tiene ni idea la fuerza que tuvo en las urnas muchas de ellas si uno no le puede negar que era una fuerza mayoritaria pero también no dudo de que haya habido una manito por ahí para favorecer ese volumen de votación la última por ejemplo la de Arce o la que usted refería no lo dudo yo de que en ese momento le han sacado sus votitos al movimiento sin miedo para reforzar y conseguir esos dos tercios no lo dudo falta probarlo pero ahí está aparte de lo que se comprobó en 2019 pues no se ha aprobado lo demás pero insisto contra el reloj Juan y un escenario poco alentador de repente porque yo estoy con una mirada sumamente pesimista y lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo en la asamblea legislativa plurinacional me da pie para seguir siendo pesimista en ese escenario es lo que le pregunto o sea con quien se puede trabajar yo también creo que no hay una sola candidatura pero por lo menos una fuerza coherente consecuente que pueda tener ese apoyo yo creo que mayoritario de la gente que está descontenta con el curso que está tomando o que ya ha tomado el proyecto político del mundo es el desafío Magui es el desafío y es un desafío inmediato no es un desafío para el próximo año no no mira en este desafío estamos embarcándonos como te digo no es que primero nos reorganizamos nos reestructuramos luego hablamos con la gente y luego vemos como fortalecemos una opción mayor es todo al mismo tiempo y estamos tratando de hacerlo así en algún momento te voy a comentar con quienes hemos iniciado conversaciones sabiendo que el escenario político tampoco no es muy no es muy no es muy diverso no ahí tienes las fuerzas políticas que tienen vigencia esta comunidad ciudadana está creemos ya hay fuerzas que están intentando emerger creo que son tres o cuatro no es más que eso ese es el escenario político ese escenario político todavía no está vislumbrando una alternativa parece que esa alternativa no necesariamente se va a articular en base a las actuales fuerzas políticas que están con representación parlamentaria yo lamento lo que está pasando con comunidad ciudadana tengo gente amiga ahí en comunidad ciudadana de muy buen talante de muy buenos antecedentes de muy buenas intenciones pero ya que estén ahí vendiéndose comprándose votos que aprueben los créditos a cambio de no sé qué cosa ya ya no esto le está poniendo un certificado casi casi definitivo de defunción a esa fuerza política yo no sé qué pasa con esta persona tan tan inteligente de tanto prestigio como es Carlos Mesa no que permite que diez personas diez diputados algunos de ellos los conozco y los conozco para bien no para mal estén vendiéndose disque para que el gobierno tenga los votos suficientes para los créditos o sea sumándose a este desbarajuste la oposición y el oficialismo tienen que sentarse y hablar una agenda parlamentaria y en torno a esa agenda parlamentaria están los votos pues de cada fuerza política sin necesidad de ninguna prebenda absolutamente hay intensidad de crédito si los hay ya pues aquí están los votos para esos créditos con estas condiciones crediticias plazos etcétera si eso es necesario articularlo con la eliminación de los autoprorrogados bueno se pone también en la agenda si se discute pues tres días sin sesiones hasta que se logra humo blanco un término interno yo he sido parlamentario diez años esto no es novedad así se hacen las cosas más o menos bien pero agarrarse a palos comprarse gente entonces que alternativa podemos alentar como te digo con el respeto que todos le tenemos a Carlos Mesa y a la gente buena que hay ahí si diez parlamentarios se van al otro lado por prebendas para alentar un programa gubernamental de créditos que todos necesitamos ya no entiendes por ahí no pasa ya nada o sea por ahí ya no puedes alentar ninguna posibilidad Camacho el despliegue de Camacho está pues liquidado tú me dirás que alternativas hay en Santa Cruz después de Camacho con Camacho me dicen que Camacho siempre tiene una dosis muy importante de respaldo que ahora está además agregada a una fuerte dosis de solidaridad pues no claro pero representa una alternativa esta fuerza no la veo no la veo ni siquiera en Santa Cruz aunque como te digo mis criterios sobre Santa Cruz son limitados no estoy en mucha conexión con la problemática cotidiana cruceña entonces sí parece haber necesidad de articular una fuerza política renovada vamos a contribuir a esa fuerza política renovada estamos conversando vamos a conversar con varias otras personalidades posiblemente con varias otras fuerzas políticas posiblemente tengamos novedades Maggie a mediados de año más tardar un poquito de tiempo un poquito de tiempo sí porque te decía lo has repetido bondadosamente no nosotros no nos consideramos cabeza ni columna vertebral pero sí podemos ser podemos fortalecer una opción política en el país mira somos fuertes en la paz en la ciudad de la paz en el departamento de la paz habíamos dejado una impronta vigorosa que se ha reconstituido con gran facilidad y entonces es un pequeño aporte que puede ser muy útil a una fuerza nacional que requiera mucho más vigor en occidente otras fuerzas que tengan vigor en oriente pero no es una juntucha no 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 vamos a ser parte de estos sigleríos que se reúnen entre entre gentes que tienen presencia mínima en algún lugar y que después se sortean las candidaturas en torno a quien tiene la personalidad jurídica no tiene sentido vamos a tratar de ser parte de una renovada opción política ojalá ojalá podamos contribuir a eso esa es la necesidad además del país queremos responder a las necesidades de la gente si lo logramos bien si no habrá que pensar en los próximos eventos pero no estamos decididos a ser tributarios de una renovada de una renovación política en el país que pueda abrir un periodo te decía de transición histórica el año 2025 si no el país no le va a ir bien el país necesita transitar a un nuevo momento ese momento hay que construirlo en los próximos 5 años pero necesitamos abrir un proceso de transición sería muy grave que se queden nuestros amigos del mar que están agotados yo creo que ese proyecto se ha agotado no tiene nada más que ofrecerle al país sería muy grave que se queden eso va a significar que se prorrogue la decadencia y que el país se torne decadente esto es lo que hay que impedir tenemos que insuflarle nueva fuerza nueva energía nueva esperanza a la gente a ver la gente está esperando también eso a ver voy a tratar yo de cambiar mi pesimismo la última pregunta y para variar en combo querido Juan con un comentario perdón previo en relación a Carlos Mesa a Luis Fernando Camacho si Luis Fernando Camacho en este caso uno puede decir tiene todavía una base muy dura así como tiene una base radical y sobre todo luego de lo que ha pasado su secuestro para mi secuestro y detención en Chochogoro que algo que reconozco que me parece una barbaridad pero ya yo venía sosteniendo una mirada más bien crítica de lo que estaba haciendo Camacho en Santa Cruz el punto que le juega ahorita en contra es la actitud que él ha tomado después de que ha estado presa y que luego hemos sabido que venía desde el inicio de la gestión que es esta división interna de no querer reconocer al que fue su compañero su jefe de campaña además elegido por él han estado juntos en el Comité Pro Santa Cruz que es el vicegobernador Mario Aguilera ahora gobernador en ejercicio en una situación muy compleja porque esas dos mitades no hay la posibilidad mínima de que puedan acercarse todos los días se comenta quién es entonces cuando Camacho dice vamos a buscar la unidad la primera pregunta es cómo vas a buscar si no logras tener una unidad dentro de tu organización eso le juega en contra ahorita Luis Fernando pese a que tiene una base en el caso de Carlos Mesa yo creo que también depende mucho de reconocer yo puedo ser muy buena en mi caso periodista pero sé que tengo limitaciones o sea no puedo pretender otra cosa no porque uno no tenga derechos sino porque uno sabe para qué sirve pues no y en el caso de Carlos lo que yo ya venía escuchando sobre todo de gente nueva que se sumó a ese proyecto que fue convocada y aceptó que no ha habido un liderazgo capaz de motivarlos de mantenerlos activos de mantenerlos cohesionados eso no justifica lo que está pasando ahora que se vendan por lo que fuera no justifica pero digo no había esa fortaleza y también yo le he sentido a Carlos bastante ausente en todo esto lo mismo que le criticamos acá Rubén Costas por ejemplo que de repente ha vuelto al escenario pero que estuvo ausente durante todo este periodo que fue central por eso digo que son muy débiles estas organizaciones y esta hora que han surgido los del búnker el partido liberal este movimiento que está haciendo el rector Vicente Cuellas rector de la René Moreno en Santa Cruz también criticado porque o sos rector o sos precandidato o lo que fuera entonces todas las fuerzas políticas ahorita tienen un pero y eso es preocupante eso solamente como comentario más largo que la pregunta pero es que estoy muy angustiada Juan porque cuál es el riesgo el riesgo está en eso que que ha planteado usted que va a pasar en el 2005 en el 2005 si las cosas siguen como están ahorita considerando el poder que tiene todavía el control que tiene sobre todos los otros poderes la capacidad que tiene de manipulación por más que no tenga una mayoría real puede ganar y puede continuar y si eso sucede yo creo que va a ser muy difícil pensar en algo distinto ahí es donde le pregunto o sea cómo se pueden acelerar estos procesos y me gusta que diga más restitución democrática antes que un periodo de transición el que venga si es que no es el más y siendo el más también va a tener un momento un periodo muy difícil si no es del más no solamente por la crisis política sino porque todos estos sectores ya lo estamos viendo por ejemplo entre los evistas y artistas no van a estar tranquilitos se la van a hacer la vida en cuadritos al que venga en ese panorama yo insisto y pensando lo que está pasando ahora ¿qué esperanza real tenemos Juan de que pueda en este proceso en este periodo contra el reloj la gente tener una perspectiva de esperanza? va a haber va a haber perspectivas mira te decía estamos en un momento avanzado de nuestra reestructuración estamos iniciando conversaciones con otros liderazgos y supongo que no más allá de este primer semestre ya van a haber formulaciones distintas de nuestra parte por lo menos te decía lamentablemente lo que está pasando con la gente de comunidad ciudadana lo que pasa con Luis Fernando Camacho has descrito muy bien ese perfil con esta realidad trágica de Santa Cruz que se la ha superado por suerte pero que los antecedentes dan cuenta de que hay una ausencia absoluta de liderazgo real o sea una proyección histórica de este caballero estoy hablando de Camacho imagínate bloquear la la renovación bloquear no la renovación la suplencia por Dios bloquear el gobierno del departamento no eso no tiene nombre seguramente allí lo están valorando de manera exacta mucho más con una persona que parece de primera este nuevo este gobernador no el que está ahora ejerciendo tipo sereno tranquilo no se desbocó en ningún momento yo ya lo hubiera mandado al carajo al Camacho todas sus letras imagínate que me bloquee a mí siendo el que tiene que reemplazar no un tipo muy sereno muy tranquilo yo le deseo el mejor de los éxitos creo que es una figura que puede proyectarse muy bien en Santa Cruz este señor se lo ve muy bien pero bueno entonces esta es la realidad ahí tenemos un Camacho que se enfangó no en Chonchocoro sino en su en su menudo liderazgo tenemos esta comunidad ciudadana que se está desarticulando que se está deshaciendo lamentablemente por varios factores me imagino que uno de ellos es la falta de una conducción mucho más estratégica mucho más visionaria imagínate lo que puede hacer un dirigente político con 50 parlamentarios pero por Dios puede y debería ser la fuerza principal del país más allá del gobierno claro no lo es entonces bueno se necesita como te digo regenerar fuerzas políticas hay que reconstituir alternativas en eso estamos esperemos que hasta hasta mediados de año haya novedades querida ojalá que sí y para variar yo siempre con una llapa digo que es la última y siempre aparece una llapa es que mi querida Esther voy a ver que me escucha siempre me acompaña todo el tiempo ella vive en La Paz pero súper activa no se pierde no solamente nuestro programa no se pierde ninguna Esther tiene una preocupación y tiene que ver con el padrón electoral para ella nada 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 puede ser posible o puede tener efectos esterar y así si no hay una preocupación sobre el tema del padrón electoral la revisión del padrón electoral un nuevo padrón electoral y a la preocupación de Esther yo voy a sumar porque digo qué impacto puede tener lo que vaya a ocurrir primero con la resolución de este tema de los magistrados al gobierno no le interesa revisar esa prórroga que hay ahorita con los magistrados el tema del censo cómo irá a hacer el censo cómo se va a manejar el censo esos son factores que van a incidir sin duda alguna en lo que pueda ocurrir en toda esta rearticulación política pensando en las elecciones de 2025 éxito éxito como último por favor mira son temas que hay que desmenuzarlos con un poquito más de calma ¿no? lo del padrón sí hay que no sé la verdad es que tengo yo mis ideas un poquito encontradas resulta que el padrón electoral es malo cuando se gana cuando gana el más en las elecciones nacionales pero es bueno cuando con ese mismo padrón electoral se gana en las elecciones subnacionales en la oposición ¿no? entonces ¿cómo es que el padrón es bueno cuando tú ganas y es malo cuando tú pierdes? seguramente necesita ajustes necesita un montón de cosas pero que el padrón sea la base del fraude y que el fraude sea la base de los gobiernos que se han instalado en este tiempo no creo simplemente son ideas encontradas yo no creo que tengamos un padrón teñido un padrón que no que no garantice no creo me imagino que hay muchas cosas que pueden mejorarse en el padrón que deba hacerse un nuevo padrón no sé ojalá pudiera hacerse ¿por qué no no se embarque en esto el Tribunal Supremo Electoral? yo conozco a la gente del Tribunal Supremo Electoral hay gente muy valiosa empezando por su presidente no creo que doctor Jacinto Teufel esté amañando o esté tolerando un padrón incorrecto bueno como te digo entonces no tengo un criterio definitivo el padrón debe ser siempre objeto de revisión de saneamiento de auditorías creo que lo están haciendo como te digo no creo que el padrón sea el que vaya lo malo del padrón vaya a definir las elecciones el censo es un dato esencial es un dato esencial no para la vida política solamente que lo es no es para la vida de todos es que mira necesitamos saber dónde estamos quiénes somos qué ha pasado en esta década mira si los datos de la pobreza se mantienen es que fracasó el modelito del mar el dato fundamental del censo va a ser qué pasó con los bolivianos después de 12 años 12 años de un esfuerzo estatal diferente 17 en realidad no van 17 van 17 bueno sí pero como te digo el padrón viene después del despliegue de un modelo estatal distinto qué datos nos va a dar ese modelo le benefició al país de repente sí de repente tienes datos donde la pobreza ha disminuido donde las condiciones de la vida son mejores de la gente veamos es muy importante y sin duda el censo te va a dar una perspectiva de futuro lo de los magistrados ya mira no lo pongo mucho en la agenda esa elección es un fracaso va a ser un fracaso no estoy vaticinando nada en contra de los que se han postulado y de los que se vayan a postular pero quién va a ir a la elección judicial con la certeza de que su voto va a mejorar la justicia no en absoluto se va a repetir ojalá que no pero se va a repetir en el criterio lo que ocurrió el 11 y el 17 cuando fueron las elecciones lamentamos no haber alcanzado las firmas lamentamos no haber promovido efectivamente la reforma judicial ya te digo esa será la tarea de la próxima gestión estatal a la cual ojalá nosotros podamos contribuir a ver en el tema de la recolección de las firmas ya lo comentamos una vez no Juan hubo ahí una mezquindad una mirada muy jodida lo voy a decir con esas palabras de parte de sectores que ya lo veían como un posible contrincante queda claro que la propuesta de Juan del Granado no está atrás de que quiere ser un precandidato a las elecciones eso es lo que yo deduzco ahorita lo que no descarta no lo sabe que puede pasar después del segundo en el segundo semestre de este año pero creo que hubo mucha mezquindad ya lo hemos comentado pero vamos a estar a la expectativa Juan de lo que pueda pasar ya sé que están ahorita en un proceso de conversaciones y me parece eso interesante y como soy metiche y preguntona voy a ir descubriendo algunas cositas a ver por dónde viene la mano muchísimas gracias Juan bueno un gusto enorme Maggie un gusto enorme y gracias por esta conversación que siempre es gratificante contigo gracias un abrazo un abrazo desde Santa Cruz de la Sierra querido Juan y estamos por supuesto en contacto saludos chau querido chau gente hermosa muchísimas gracias querido Davico y ya tenemos las conversaciones marcadas para mañana y para el miércoles beso a todo el mundo con lluviecita y todo está bonito como para quedarse en su casa en la cama pero hay que salir hay que trabajar chau gente chau Davico chau